Uy, no, uh, amigo, dio la cabeza contra el auto y, sin chocar, se desnucó. Y el chaboncito de la mano, de la moto con la manito, mira, mira, como diciendo, ahí lo tenés al pelotudo. Uy, qué golpazo. La manito, la manito. Uy, qué golpazo. Mierda, que era buena la camioneta, boludo, solo se rompió el paragolpe. ¿Pero qué lo ibas a adelantar por la derecha? A ver, no entendí muy bien. Claro, le ibas a adelantar por la derecha, pa. Así que, no sé, ¿qué esperabas vos también? Bah, pero vos podías esquivarlo, amigo. Está bien. Igual, igual se mandó cualquiera ese, ¿eh? No, no, no. ¿Sabés cómo me bajo cagando, boludo? Amigo, le arrancó la cabeza. Lo desnucó. ¿Te gusta la magia? Sí, señor mago, le dijo. Mi sueldo, dice el otro. Viene a la chapa, amigos. Día de lluvia muy fuerte. No, venías muy fuerte para un día lluvioso, amigo. Está bien, 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 está bien. Casi, ¿eh? Casi, casi. Casi, casi. Se ve que se golpeó porque... Uy, amigo, qué finito que le pasó. Eh, 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 si hay alguno en este chat que es de hacer esas cosas, quiero decirte que sos un chupapija y que eso no se hace, ¿ok? Yo te aviso. Llegás a salir conmigo, me haces eso, te cago a trompada. Corta. No hay chance de que yo sea tu amigo. ¿Ok? Bueno. Las manchas amarillas, las manchas amarillas, días de lluvia, digo, las líneas pintadas en el piso, día de lluvia, es jabón. Con detergente. Con detergente. Y agua. Casi lo llevo puesto. El problema de andar en moto en las dunas es la ausencia de sombra. Lo que torna difícil es distinguir lo que es plano de lo que no es plano. Subidas y bajadas. Alto crack, papá. Yo grabé. Alto crack. Se le lleno el culo de preguntas. Opa. Ay, encima va con pasajero, amigo. Ay, qué vieja de mierda. Opa, 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 opa. Eita. Vai dar ruim por aquí. Voy a intentar. Acho que voy a intentar ir por aquí, ó. Ih, mas hay guarda allí. Espera ahí. Hay guarda allí. Estoy de chino. Ay, la madre de tu madre. ¿Más idea de maluco? ¿Pasa por ahí? Pasó jugado. Y no te ve, papá. No sé qué está llevando ahí. Está llevando un cuadro, el hijo de puta. No sé. Ni, pero no ve pa' atrás, boludo. Opa. Manchada de calzones. ¿Vos qué decís? Déjame, déjame, déjame ahí en los comentarios decime. ¿Manchó calzón o no manchó calzón? ¿Palo metió? ¿Palo metió? ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué asustos! ¡Epa! ¿Qué perra era eso? ¿Una rata? Supongo. La señora. ¿Qué tío? ¡Qué carajo! ¡No puedo evitar que lo stoppiste! ¡No puedo esperar que lo no pongo! ¡No puedo esperar que lo pasen! ¿Cómo se va a ver el auto, que viene atrás? ¡Jajaja! aguante la gente que te pide disculpas cuando se equivoca boludo porque muchas veces por ahí la persona no lo hizo con la intención de querer hacerte algo malo o lo que sea por ahí simplemente fue una falla humana fue una equivocación no te vio y que te pida disculpas es como una caricia al alma pero hay muchos chupaberga que cuando se mantan la cagada capaz que te bardean o se hacen los pelotudos y miran para otro lado pedí disculpas pelotudo que eso guampudo de mierda la reconcha bien de tu madre es mucho cara de pau no es que hay un paro alife de moza y cara de pau había uno parado dos o no pero esta tensión venía cruzando re tranquilo mira antes de cruzar pelotudo se le cruzó adelante así como le pintó escucha escucha qué lindo que suena qué mierda fue eso que pasó que hacen caminando por ahí pelotudos de dónde salían y para dónde iban qué sé yo amigo si no sabes de qué se trata ese hilo del cual el chaboncito está sacando de la moto bueno yo hice un vídeo completo explicándote de qué se trata ese hilo este es un hilo que hacen con vidrio molido que es muy peligroso para los que andan en moto que te puede llegar a cortar el cuello y de decapitar y decapitar y cagarte muriendo le ha pasado a gente no estoy volaseando te estoy hablando en serio así que si querés saber de qué carajo se trata de qué carajo se trata la antenita esa que llevan en la moto viste vos tenés que agarrar en youtube y escribir de mente loco 8 antena y ahí al toque te va a aparecer el videíto ese que hice respecto a bueno a tu hermana y todo eso no eso no era no te pongas loquita amigo te estoy gastando te estoy gastando si vos sabés como a tu hermana no pero papi manejas para el orto te dan un auto y matas a alguien pero espera con nudo la re concha de tu madre lo hizo a propósito colectiveros de mierda como dios los colectiveros lo hizo a mi se metió qué sé yo no sé tu reloj lo hizo a mi se metió qué sé yo no sé tu reloj para acaso se metió no 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 todo llevan ahí ah y encima ruedas dobles que mierda transportan ahí boludo, si alguno lo sabe que me lo deje en los comentarios ¿cuántos? 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 128 ruedas ¿qué mierda mueven ahí? arriba de eso boludo me parece que tiene freno de mano eso ¿cuántos? y 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 tuve un mal día y todo le sale mal viste cuando tenes el día que todo sale mal y 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 claramente hablando ya en serio de por qué no hay que manejar en ojotas pero bueno nada qué sé yo quién soy yo para decirle compren sus ojotas compren sus ojotas jajajaja y 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